La senadora María del Rosario Guerra propuso un ascenso póstumo de los 20 cadetes que murieron en el atentado. En su propuesta, la congresista del Centro Democrático pide al gobierno que los jóvenes sean ascendidos a subtenientes de la policía para que los efectos prestacionales beneficien a sus familias. Y lo que estamos proponiendo es que tengan el ascenso al Férez y que además de ello puedan tener la pensión que les servirá a sus familias para poder tener al menos un recurso para seguir adelante, porque muchas de las familias tenían la ilusión de que su hijo, que se estaba preparando para servirle a los colombianos, pudiera ser a futuro la ilusión de un apoyo familiar.